El Partido Comunista Chino reconoció el domingo un posible brote de otra enfermedad. Gente de todo el país está experimentando síntomas como la tos, la fatiga y el pulmón blanco. Tres síntomas comunes en las infecciones por COVID-19. Este vídeo muestra uno de los muchos hospitales de China, incapaz de atender a los pacientes que llegan. Algunos padres dicen que tuvieron que esperar ocho horas para que sus hijos enfermos fueran atendidos. El domingo, las autoridades sanitarias informaron a los hospitales que ampliarán las horas de servicio, y habilitarán más clínicas. Algunos temen que se trate del brote de un nuevo agente patógeno. La OMS, que fue muy criticada en el pasado por ser supuestamente un altavoz chino, indica que los síntomas son normales, afirmando que no se detectó ningún nuevo patógeno. En el brote actual de enfermedades respiratorias, los síntomas notificados son comunes a varias enfermedades respiratorias, y por el momento, los sistemas de vigilancia y hospitalarios chinos informan que las manifestaciones clínicas están causadas por patógenos conocidos en circulación. Ahora, China dice que esta misteriosa enfermedad es una mezcla de enfermedades como la gripe y la neumonía por micoplasma. Pero es importante señalar que el PSC tiene un historial de restar importancia a los brotes en su país y suprimir información. Cuando empezó la pandemia de COVID, China reportaba miles de casos diarios, pero luego, infamemente, empezó a reportar cero casos todos los días. Esta historia despertó las preocupaciones de que este nuevo brote podría ser más serio de lo que China está reportando. Algunos sospechan que esto podría ser otro brote de COVID que el Partido Comunista Chino está ocultando, luego de declarar la victoria en la lucha contra la pandemia.